Lucas capítulo 21, versículo 9 al 11, Dios bendiga esta palabra. Estamos tocando este tema, coronavirus, síntomas de la gran tribulación, por el pánico que en este momento está creando a lo largo de todo el planeta Tierra esta nueva epidemia y que según las palabras del director de la Organización Mundial de la Salud en conferencia de prensa el día de ayer dijo las siguientes palabras, estamos a solamente días, lo que da a entender que posiblemente en la parte final de esta semana que estamos se declare oficialmente el coronavirus como una pandemia. Esta mañana se da a conocer que son 36 países los que ya registran ya el coronavirus. Los expertos dicen que una pandemia es cuando ya sale de las fronteras de un país y se expande en el resto de las naciones o dentro del planeta Tierra. En este caso todavía no se ha declarado pandemia, pero como dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, es cuestión de día. Algunos piensan que si no ha de ser este fin de semana, será el próximo lunes, cuando se esté oficialmente. El próximo vídeo. Le Полen de Salud en italiana Tierra. Presidente en complejo. El Prancer de la Salud. Lo Cantante Tierra. La Voz de Salud. Alimentación. Fue esta ocasión en luzador. Declarando pandemia, que quiere decir que a partir de ese momento se encienden las luces rojas en todas las naciones del mundo. Esta mañana el presidente de los Estados Unidos de América, el presidente Donald Trump, desde la India, hizo una declaración diciendo que la nación de los Estados Unidos de América está preparada para cualquier eventualidad de esta situación. Y un día de esto, el gobernador de Indiana dijo oficialmente ante la prensa que su Estado no está en condiciones de enfrentar esta crisis, que no tienen los suficientes hospitales. Ante todas estas declaraciones impactantes que se están dando, en la cantidad de personas en los aeropuertos con mascarillas, los aviones vacíos, prácticamente, todas estas crisis que se están dando solo nos hace pensar en la Gran Tribulación. Y algunas veces hasta nos recuerda la película de la Gran Tribulación de allá de los 60, cuando mostraban en esa película antigua, por cierto, los síntomas de la gente desesperada y yendo a los supermercados y barriendo en su totalidad ante el pánico y el terror de lo que mostraban en la película, de lo que iba a ser la Gran Tribulación. Era una película, algo parecido y semejante. Hollywood también ha dado algunas películas, más o menos parecido a lo que se acerca, a lo que dice la Sagrada Escritura del Gran Periodo de la Gran Tribulación. Pero esta semana, esta semana que recién pasó, o que más bien inició, le tocó a uno de los países muy famosos. ¿Por qué? Porque no solamente es un país histórico, es el país donde estuvo y está la base del Cuarto Imperio Romano, es decir, la ciudad de Roma, donde está ubicado también el Vaticano. Por lo tanto, este país, Italia, es uno de los países famosos por la historia y, por otro lado, por ser uno de los países principales de la Unión Europea. De manera que lo que suceda en Italia, ineludiblemente, repercute también en el mundo entero. Que el coronavirus sea la noticia del inicio de esta semana sobre Italia, automáticamente ha encendido las luces de pánico en el resto del mundo. Para hablarnos de esto, tengo en este momento conmigo a la secretaria de la Iglesia, El Chabay, en Milán, Italia. Milán, no sé, eso me lo vas a confirmar tú, Cristina, si es la cuarta ciudad o es la segunda ciudad más importante de Italia, popularmente conocida aquí en Estados Unidos como la ciudad de las modas. Desde Milán, Cristina Cusi, bienvenida a nuestro programa, Cristina. Gracias, Pastor. Gracias, muchas gracias. Háblanos de esa experiencia que comenzaron ustedes ya a inicio de esta semana. Para darte un poquito de información, el hermano Alberto, que es otro muchacho italiano, que tú lo conoces, nacido y creado en Italia, me mandaba un video donde pide oraciones por nuestras iglesias y él decía, me mostraba las mismas imágenes que tú me mandaste y hablaba con palabras que decía, es como que si ya estuviésemos en la gran tribulación. Adelante con tu propia experiencia, lo que tú como italiana lo estás viviendo y lo estás viendo, Cristina. Bueno, Pastor, podemos decir que todo ha empezado el día domingo cuando salió una orden de parte del Ministerio de la Salud acá en Italia donde se estaba diciendo que ya todas las manifestaciones públicas como, por ejemplo, las manifestaciones conectadas a la Fashion Week o ya los lugares de culto, pues las iglesias o algunos lugares donde la gente se congregan como cines, como teatros, ya tenían que ser cerrados por una semana para que la gente no viniese a contacto y para impedir, ¿no?, este contagio. Bueno, no se encuentra un paciente cero, o sea, donde verdaderamente todo ha empezado, pero sí hay un pueblo no muy lejos de... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El día domingo yo salí de mi casa para ir a comprar, como siempre, alguna botella de leche. Y lo que se me presentó adelante fueron escenarios apocalípticos, de verdad. O sea, los supermercados estaban llenos de gente asustada. No había más harina, no había más azúcar, no había más aceite, no había más fruta. O sea, los primeros alimentos ya no se encontraban nada. No había carne, no había nada. Pastor, era algo verdaderamente impactante, bastante impactante. Y yo tuve que ir a tres supermercados en mi área para encontrar leche, Pastor. Pues fue algo verdaderamente, bueno, que te deja sin palabras. Y las personas ahora la ves pasear por la ciudad siempre con mascarillas delante de su nariz y para proteger su nariz y la boca. Y no toma la metropolitana. O sea, que, bueno, los transportes públicos ya están vacíos. La mayoría se mueve con propios medios, o sea, con carros propios. O si no, se queda en la casa porque ahora se ha establecido también, gracias, bueno, al Ministerio de la Salud, que las empresas dejen trabajar sus trabajadores, eso, a través de la Smart Working. Pues de su casa conectado con la computadora ya se puede trabajar para que no se vaya en las oficinas. Ya han cerrado las escuelas, los asilos, los niños están en la casa, no pueden salir porque hay peligro de contagiarse, aunque parece que este virus no sea muy peligroso por ellos, gracias a Dios. Y, bueno, la gente está asustada, Pastor. Ahora, cuando alguien tiene gripe, una simple gripe, ya se piensa lo peor. Y hoy día acaban de escribir sobre un periódico italiano muy famoso, La República, y acá acaban de decir que ya han contado como 316 casos ya, o sea, en Italia. Y hay algunos acá propio en Milano, pero la mayoría están afuera, en pueblos cerca de Milano. Y, nada, ahora la situación es esta, y es verdaderamente espantoso ver a la gente que, bueno, todavía, bueno, la mayoría de ellos no conoce la Biblia, bueno, conoce la Biblia solo por medio de la Iglesia Católica, y no se da paz, y está muy, muy, muy desesperada. Por eso que, de verdad, se parece verdaderamente, como ha dicho también mi hermano Alberto, a un escenario apocalíptico, o sea, verdaderamente se parece a vivir como en la Gran Tribulación. Cristina, tú eres cristiana de muchos años, y has visto muchas películas de la Gran Tribulación, has escuchado Prédica de la Gran Tribulación, todo eso lo habían escuchado, lo habían visto, pero en este momento ustedes, es como que estuvieran viviéndolo, esas películas, pero en vivo y a todo color. ¿Nos podría dar esto una idea, realmente, en lo que están viviendo ustedes, lo que será algo parecido a la Gran Tribulación? Bueno, sí, yo le puedo decir que cuando fui a este supermercado y vi la gente que no sabía qué comprar, porque verdaderamente no sabía, se leía la desesperación en la cara de la gente, fue algo, señor, que asustaba. Yo estaba tranquila antes de salir de mi casa, estaba tranquila, confiada en el Señor y todo eso, pero verdaderamente cuando encontré a esas personas tan desesperadas, le digo la verdad, era algo contagioso. ¿Por qué? Porque te hace pensar verdaderamente a cuánto, a lo que puede venir, ¿no?, con la Gran Tribulación, lo que los que se quedarán van a pasar. Y le digo que, sí, se pareció verdaderamente de estar en una película, en una película sobre la Gran Tribulación, sobre el apocalipsis, fue, wow, todavía es increíble. Y se habla de eso también en la oficina, yo que voy a la oficina cada día, cada mañana, le digo que hay mis colegas que hacen, o sea, hacen paragón con películas americanas sobre el apocalipsis, ¿no? Aunque ellos no crean, bueno, hacen paragones y confrontan, ¿no?, esta cosa. Y de verdad, ahí te da lugar para, ¿no?, para también hablarle un poco de Dios, de lo que tú crees. Pero sí, pastores, lo que le puedo decir, gracias a Dios tengo fe, tengo fe en mi Dios, pero sí, pastor, es algo, esta desesperación se ve, se ve la cara de las personas, se ve el miedo, y es algo espantoso lo que se ve, de verdad. Cristina, esta mañana me llamaba el pastor Carlos Chávez. Amén. Y me decía que, efectivamente, lo que tú me comprobabas ayer, que ya tienen en su mano la notificación para las iglesias. Están oficialmente cerradas las iglesias durante toda esta semana. Me decía el pastor, con todo, nosotros hemos convocado para reunirnos esta noche, pero a puerta cerrada. No se puede. Coméntanos más sobre esta situación, porque es todas las iglesias. Exacto, sí, no es solo para las iglesias, porque es tanto la iglesia evangélica, sino para todas las iglesias. O sea, se trata a propósito de una orden que salió el día domingo después de una reunión con el Ministerio de la Salud, y ellos decidieron cerrar las iglesias, como todos los lugares del común, como los lugares de trabajos, bueno, lo que, bueno, es del Estado, ¿no? Y entonces, sí, ya no nos podemos congregar, porque es algo muy peligroso, dicen, y para nuestra salud, porque no podemos saber si verdaderamente hay alguien que ya está contagiado. O sea, ellos trabajan a través de nuestro miedo. Y entonces, claro, sabemos que nuestra fe está expuesta en un Dios poderoso que nos protege y provee a nosotros, pero, bueno, ellos trabajan con nuestro miedo de hombre, ¿no?, de seres humanos. Y, claro, sí, ya está todo decidido hasta el primero de marzo. Después yo pienso que van a reunirse otra vez y miraban, creo, a este punto la situación como va, pero estamos viendo que se está entoderando cada día, claro, porque es normal. Hasta que no encuentren un antídoto, no se puede hacer nada. Y algo más duro todavía para ustedes es que la Unión Europea comunicó ayer oficialmente que iba a monitorear esta semana la situación de Italia y que si miraba que empeoraba, es muy probable que todas las fronteras de la Unión Europea hacia Italia se van a cerrar. Cristina, esto va a producir más pánico parecido al que está viviendo China en este momento. Para decir un poco, ya Israel prohibió los vuelos de Milán directamente a Israel. O sea que este fin de semana podría ser peor el pánico si se cierran todas las fronteras, Cristina. Tú vives cerquitita, porque Milán está a solo 30 minutos de Suiza. Imagínate si se cierran todas esas fronteras. Es verdad, es verdad, Pastor. Y le digo otra cosa. Yo por mi trabajo, trabajo en una compañía de taxi. Sí, y ayer fue, el lunes propio, que tuvimos muchísimas llamadas porque la gente ya no quiere moverse con los medios de transporte. Y cada persona que llamaba tenía un avión. O sea, quería partir y dejar Italia. Verdaderamente se lo digo. Entonces, sí, Pastor, es verdad lo que usted está diciendo. Si la situación se va a empeorar, van a cerrar los confines, ¿no? Y ahora estaba leyendo también en el periódico que tuvieron un caso de contagio también en Suiza, pero en la parte italiana de Suiza. Estaba leyendo. Entonces, sí, este virus se está... Se está moviendo. Se está propagando. Se está propagando muy rápidamente. Y, sí, he leído también de Israel, como he leído también de Grecia, que no quiere más que, bueno, se viaje hasta allá. Eso. Entonces, sí, vamos a ser aislados. Sí. Sí, bueno. Definitivamente, Cristina, es fuerte lo que ustedes están viviendo en carne propia. No sabemos si en la siguiente semana nos tocará a nosotros aquí en Estados Unidos. Lo que sí quiero aclarar es que una de las secretarias de la Organización Mundial de la Salud, o esta doctora, decía el día de ayer en la información de prensa, que América Latina es mucho más vulnerable igual que África. Y que la situación todavía no saben cómo va a enfrentar México, Centroamérica y Suramérica esta situación. Si bien es cierto, hay esperanza de que un grupo de científicos, orgullosamente de nosotros aquí en Austin, Texas, anunció oficialmente el domingo que están avanzando rápidamente en encontrar una vacuna o antídoto. Pero la mala noticia es que esa vacuna no estará hasta dentro de año y medio. Entonces quiere decir que dentro de año y medio vamos a estar viviendo este pánico y posiblemente antes que se vuelva normal estos aislamientos horribles, como lo que lo están experimentando. Solo ustedes los italianos pueden entender en este momento lo que ha vivido el pueblo de la China en estos dos meses atrás. E indiscutiblemente, Cristina, de las muchas falsas noticias que se dan en las redes sociales, donde ya oficialmente el secretario de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de América ya habló oficialmente diciendo que Estados Unidos ha sufrido un hackeo de parte de los rusos para hackear millones de páginas de Facebook, de Instagram y de Twitter para desinformar con el coronavirus y hacerlo ver como que fue manipulado en un laboratorio y que todo es un plan de parte de Estados Unidos. Inclusive en esas páginas están citando a un congresista republicano el cual oficialmente esta mañana ya salió a hablar y a decir que en ningún momento él ha dicho tales cosas y que fue su página lamentablemente hackeada. Indiscutiblemente de que eso sea verdad o no verdad, tenemos una pandemia, tenemos una epidemia y que en el próximo día va a ser declarada pandemia, Cristina. Así es, así es. Y lo peor también, Pastor, es que ahora se ve también el odio de la gente. Lo que a mí me asusta más es esto, o sea, aparte de la locura que se ve en las calles, ahora se ve también el odio, actos de racismo hacia la gente extranjera. Ayer publicaron un video propio que ha pasado en un supermercado, un italiano que golpeó a un señor, a un hombre, que no era chino, pero se parecía a un chino, o sea, que podía ser un japonés, sino, no sé, de Filipinas. Es un asiático. Y este italiano le golpeó en la cara duramente y el señor le gritaba que yo no soy chino, yo no soy chino, o sea, que ahora se está encontrando un cabrio expiatorio, o sea, el chino, el chivo, perdón, el chivo es expiatorio y eso es. Y verdaderamente es feo porque están pasando mucho de estos actos racistas y eso es lo que más asusta, creo yo, y el odio. Sin embargo, los chinos ahora están demostrando muchísima solidaridad hacia los italianos. Hay algunas tiendas que están cerrando para demostrar solidaridad con los italianos. Y definitivamente, y mientras ya te doy las últimas palabras, Cristina, nuestro programa se va terminando, sea lo que sea, tenemos que dar nuestro agradecimiento a China, porque han sido eminentemente responsables, inclusive en hacer hasta lo imposible ellos, para detener esta posible pandemia. Cristina, últimas palabras para nuestra gente, por favor. Bueno, sabemos que esas son cosas que tienen que pasar, como usted empezó citando la Biblia, Pastor. Todo eso tiene que pasar. Nosotros estamos orando y, bueno, trataremos como quiera de unirnos siempre. Yo le pido a todos que se unan en oraciones con nosotros para seguir adelante como Iglesia Universal. Y aunque no estén con nosotros aquí físicamente, pero yo le pido sus oraciones a todo el pueblo de Cristo. Y, bueno, piensen que hoy día puede pasar a nosotros, pero mañana puede pasar a alguno de ustedes. Entonces, eso es el mandado también de nuestro Señor Jesús. O sea, amar a nuestro prójimo. Gracias, Cristina. Que el Altísimo me le bendiga también a toda nuestra audiencia. Y las palabras de Cristina han sido contundentes. Hoy les está pasando a ello. Mañana puede ser con nosotros. Lo que sí, no cabe duda.